Y la gerente de Enelar estuvo siempre en la mesa técnica que se desarrolló con el Comité Pro Desarrollo Araucano. Al fin se llegó a un acuerdo de bajar las tarifas de energía en el departamento de Arauca. La gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar también estuvo presente en el cierre de la mesa técnica que se desarrolló con el Comité Pro Desarrollo Araucano. También se firmó el plan de acción entre las dos partes. El día de ayer ya se sacó un documento entre las partes, concluyendo, sacando recomendaciones o un plan de acción para establecer unas tareas o unas estrategias para mitigar un poco el impacto de las altas tarifas a nivel departamental que maneja la empresa de energía de Arauca. Para la gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar, Beatriz Bajeón, se realizó algunos debates con el fin de bajar las tarifas de energía. En el transcurso de desarrollo de estas tareas, el Comité y la empresa de energía posterior al foro se han venido reuniendo, se han realizado unos debates técnicos, comentarios, recomendaciones y se ha debatido respecto a todo lo que incurre el tema de las tarifas. Las conclusiones que se acordaron fueron dadas a conocer por parte de los voceros del Comité Pro Desarrollo Araucano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!